Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La pérdida de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Y tus labios no me quieren yo besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí Que lejos estás de mí Y tú Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? Tu amor ya se fue de su corazón que hoy ya te aborrece porque su pasión Que yo tu traición hoy tan solo es de verte al fin rendida a sus pies María Arao ya no más cantar María Arao ahora es de llorar y de recordar el tiempo feliz De sus besos refugios dolor María Arao todo se acabó María Arao tu amor ya se fue Y jamás él volverá María Arao sueña en morir María Arao tu amor ya se fue 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 María arao 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 ya se fue yo yo María Arao ya se fue 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 María Arao ya se María Arao ya se fue María Arao ya se fue María María Arao ya se fue 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 María María Arao ya se fue María Arao ya se fue María mi canción María Arao ya se fue 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 María María Arao ya se fue María Arao ya se fue María 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 Arao ya se fue María Arao ya se fue María María Arao ya se fue 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 María María Arao ya se fue María Arao ya se fue María Arao ya se fue